Vamos a hablar de un tema que está de actualidad, yo no entiendo, a ver, que puedan robar porque necesiten las herramientas o la maquinaria que este hombre llevaba en la furgoneta, pues si las necesitas, yo que sé, está mal, pero que le metas fuego al coche de este hombre, eso yo ya no lo entiendo, ¿qué ha pasado? Pues que le han dejado sin herramientas y también sin vehículo en el que moverse para trabajar. Estas son imágenes de bomberos de Murcia, la han subido a sus redes sociales, es el momento en el que esta mañana, en torno a las 6, 6 y media de la mañana, recibían una llamada diciendo que había una furgoneta ardiendo, fíjense la cantidad de llamas y el fuego, bueno, pues tan potente que salía de esta furgoneta, bueno, pues cuando han llegado al lugar, pues han apagado el fuego y lo que es la furgoneta, pues al final ha quedado totalmente calcinada, ellos se han ido a sofocar el fuego y ya está, nosotros después nos hemos enterado de lo que había sucedido. ¿Por qué han acudido? Porque eso es un descampado, ¿no?, una zona así, un solar, donde aparcan todos los vecinos de la zona. Bueno, pues porque hay una mujer, Paquita, que vive justo enfrente y no solo vive enfrente, sino que ella duerme en una ventana, queda justo ahí, que de pronto se ha desvelado, ha escuchado un ruido y por la ventana veía esas llamas. Ella ha sido la encargada de avisar al dueño de la furgoneta y también a otros vecinos de la zona que tenían aparcados los coches en este solar. ¿Su coche se libró por poco? Estaba pegado, sí, el coche mío ahí. Claro. Y mi mujer llamó a todos los coches que estaban alrededor, que se han quemado también. Madre mía, ¿cómo se dieron cuenta del incendio? Mi madre, mi madre, mi madre. Mi madre que dorme aquí abajo, ha visto el fuego. Y entonces a ver el fuego nos han llamado y entonces nosotros hemos salido y hemos empezado a llamar a todos los vecinos. Claro, el fuego sería como el sol. Claro, y era algo muy fuerte, entonces llámame a los vecinos para recoger todos los coches que había encercado. Paquita, ¿estaba usted durmiendo y qué ha pasado? Pues que me he despertado y me he dado la vuelta en la... Y digo, uy, cuánta cosa colorada sale de puerto. Y entonces mira, he visto que estaba el coche ardiendo. ¿Usted pensaba que había amanecido ya? Yo digo, ¿esto qué es? Si parecía una nube de fuego rojo. Y todos los coches alrededor parece que mató. Qué miedo. Y gracias a mí nos han quemado más de uno. Gracias a usted, Paquita. Pues que conocía, los vecinos, eso, y hemos avisado así a todos. Ahí en pijama y todo. Sí, esa descarta salió a llamar a la voz de coche. Pues imagínense al dueño de esta furgoneta, la furgoneta que usa para ir a trabajar y en cuyo interior llevaba todas esas herramientas cuando se ha encontrado esto. Bueno, primero las llamas y una vez que los bomberos la han sofocado y se ha podido acercar, como hemos hecho nosotros esta mañana, pues el interior totalmente calcinado y sin rastro de esas herramientas con las que se gana la vida. O sea, que no sabemos cómo ha sido. No. Bueno, según dicen que la han robado y la han pegado a fuego. La han robado la herramienta que se ha dedicado a la construcción. Madre mía, menuda faena, ¿eh? Pues sí. O sea, no tenían bastante con haberle robado. Pues, cosas que pasan. El muchacho vive aquí atrás y se ha ido, pues mira, ve, su furgoneta para trabajar y mira. ¿Qué ha sido eso? ¿De las seis de la mañana? Sí, seis y media, siete menos algo así. ¿Y qué ha sido? ¿Fortuito? No lo sabemos. No tenemos ni idea. La verdad parece que es que le han robado algo porque tenía la mienta y tal y después le han pegado fuego, pero no... Andá. No sabemos cierto hasta que no... Eso pues no sabemos lo que va a ser. Ya. Pues él se habrá que da muerto, claro. Claro, normal. El muchacho se iba a trabajar esta mañana y cuando se han levantado, hubiera que se ha encontrado. Es que aparte ha quedado totalmente calcinada, ¿eh? Totalmente calcinada. Y varios coches alrededor, ¿eh? Dos o tres coches más también han resultado afectados. A todo esto, claro, de un solar donde aparcan vecinos de la zona, pues esto se queda ahí de noche, ¿no? Dejado de la mano de Dios y lo último que se esperan es eso. Sí, claro. Esto es lo último que nos esperamos, que nos pase dentro de los coches. ¿Es la primera vez que pasa algo similar aquí? Desde que yo estoy en esta zona viviendo, sí. Tampoco llevo mucho tiempo aquí en esta zona, pero vamos, la primera vez que nos despertamos a las seis de la mañana con esto. A esa hora estabais todos durmiendo, ¿no? Claro, yo no me he dado cuenta ni me he enterado ni nada. Habrá escuchado a los bomberos. Tampoco. No me digas. No, y yo vivo ahí. Anda. No he visto a nadie. Me he enterado hasta mañana porque me la he hecho mi vecina. Pobre hombre, el dueño. Pues ya ves, pues el hombre vive detrás de esa calle. Claro. ¿Y suele aparcar la furgoneta ahí? Todos los coches aparcan ahí. Todos, todos, todos. O sea, todos los vecinos. Sí, bueno, todos los vecinos. Y bueno, y los que vienen de la parte de arriba. También. Todos vienen. ¿Y qué pasa? Que igual le habían robado algo. Eso yo qué sé si ha sido. Hay gente que viene y dice, pues yo no lo sé. No se sabe. No se sabe. Se han sido críos, por lo que sea. Pero es que eso no pasa nunca. ¿Era el vehículo de trabajo? Claro. Una furgoneta blanca. ¿Él llevaba herramientas dentro? Claro. Le han robado la herramienta y todo y ya está. Y se ve que después de sacar la herramienta, pues la han pegado a fuego. Para rematar la faena. Es justo. O sea, no tenían bastante con haberle robado, que encima le dejan sin coche. Sin coche. Y de la empresa, que no es de. Madre mía. Es de la empresa. Menudo disgusto tendrá el vecino. Hombre, es para tenerlo. Y que luego ya te da miedo de poner coches ahí. Porque eso ha sido bandas de críos que hay que se dedican a todo lo que quieren. Estamos apañados, ¿eh? Sí. Aquí el pinardo está malísimo. Malísimo. Han tenido suerte que estuviera aparcado ahí en mitad del descampado, ¿no? Sí, porque él lo deja muchas veces ahí donde está la fila y bueno. Entre varios coches. Claro, como está aquello que hay. O sea, que ahí hubiera sido peor el asunto. Hombre, hubiera ardido otro más. Pero mira. ¿Cuántos se han visto afectados con este incendio? No, pues si aquí no es verdad que no, Paco. Sí. ¿Tres coches más afectados? Sí. Si es que las llamas eran grandes. Ah, yo eso no. ¿El qué? Ah, sí, el de la Loli. El de la Loli. Tres coches afectados. Tres coches más afectados, aparte del suyo. Claro. ¿Y los han quitado rápidamente o se lo han encontrado ya esta mañana? Una ha costado trabajo que lo quitaran y la otra creo que se ha dado cuenta también a la mañana. Pero vamos, tres coches más afectadas, aparte del grande, por decirlo así, de la furgoneta. Yo aparco aquí, todos los vecinos, mira, y tres o cuatro coches que se han librado porque hemos salido, que los conocemos, que son vecinos y hemos ido rápido a llamarlos. Claro. A las seis menos o menos de la mañana. A todo esto porque esta vez la furgoneta estaba ahí en mitad, pero es normal que a veces esté aquí mismo, ¿no? Porque cuando se llena todo de coches, pues aparcamos, nos conocemos y aparcamos en doble filo. Claro. Si molestamos, pues nos llamamos uno a otro. Claro, claro. Y el muchacho, pues lo hemos llamado y mira. Madre mía, es que no queda nada, ¿eh? Que va, pero le han robado la herramienta, pues vale, pero que le roben, pero no se la quemen, que es lo que más... Ya que la ha robado, pues ya está, pero no ha quemado. Adiós.